Música Y me llama el cocinero, risita, que, ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí, miren bañado, con las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador, voy a la playa y voy a subir a la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí estoy a la marea y construí una paella! ¡Eso! ¡Eso! Y la encontré porque estaba, montaba la paellera a agarrar, entremecía entre las piedras de chipillones, de faro, y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver toda la mente paellera. ¡Aso va a ser! ¡Aso va a ser! ¡Aso va a ser! ¡Aso va a ser! ¡Viva donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en torre de una luz! ¡Había subido la marea! ¡Aaah! 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 ¡Eso! ¡Hay que hacer! ¡Hay que hacer pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Aaah! 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 ...e me mandó... ¡Me mandó por la nocheряд Nadieva a dar pa' el agua y para la mañana había subido! Cualquiera estaba ubicada a la mañera, ¿sabes? Algo mejor está en el barco ese del petróleo. ¿En el prestige? En el petriense. Y ya no trabé más la cocina. Ya aburrecí la cocina. No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané. Me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Y ya aburrecí la playa. Es mucho raro, ¿no? Ya está, Jesús, no es pa' tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús. Yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Gracias. 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 Gracias.